Al ver este, para clausurar dignamente las actividades escolares y exescolares del siglo escolar 2022-2023, la Escuela Primaria de Benito de Francisco I. Manero con clave 20 DTV 1788D que funciona en esta comunidad, han elaborado un programa cívico y social estructurado bajo el siguiente orden. Primera parte. Uno, honores a la bandera nacional con el acompañamiento del toque de bandera. ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Abandera la bandera nacional con el que se les da! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Sanudar! ¡Sanudar! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! 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 Por los alumnos de sexto grado a los alumnos de quinto grado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!